Bueno amigos, 11 jugadores serán los que salgan de Atlético Nacional. Esa es la cifra de descabezados que dejan los resultados de los últimos 7 partidos de Nacional. Y usted me dirá, mi Juancho, ¿cuáles son los últimos 7 partidos de Nacional? Pues se los voy a recordar, así le duele un poquito. Se perdió con equidad en techo 1x0. Se empató 4-4 por Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay. Se empató en el estadio Atanasio Girardot 2x2 ante el conjunto de Seguro de la Equidad. Atlético Nacional luego en casa, que en esta condición no jugó en su patio. Por problemas que todos conocemos, cayó 0x2 ante el conjunto de Argentinos. Empató 0x0 ante el conjunto de Nacional de Uruguay. Cayó 1x0 ante el conjunto de Argentinos Junior. Y su última derrota fue ante Católica 2x0. Con estos resultados, Nacional ocupó la última posición. Y se quedó sin cupo en torneo internacional, ni siquiera para Copa Sudamericana. La nómina de Atlético Nacional, hincha, se lo comento y se lo cuento. Está entre la primera o segunda nómina más cara. Yo no le puedo decir por exactitud. Es que la de Nacional es la más cara porque los de Junior van a brincar. Pero sé que está parejo. Sé que hay jugadores que cobran bastante caro. Y sé que hay jugadores que no están comprometidos con el conjunto del verde paisa. Se trajo al profesor Alexander Guimarães. Porque supuestamente el equipo iba a tener otra órbita, iba a tener otro rumbo. Luego de la salida del profesor Juan Carlos Osorio. Este Atlético Nacional, decían todos, quedó derrumbado. Un proceso que quedó estancado. Que hay jugadores que tienen que sacar todavía su potencial porque yo no desconozco. Que jugadores como Harlan son jugadores diferentes. Que jugadores como el rifle son jugadores que te muestran la pelota. Y saben con ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este Nacional? ¿Qué es lo que sucede? Fracaso y fracaso. Este equipo no está acostumbrado a fracasar. Inclusive la barra brava de Atlético Nacional. O hasta las instalaciones del conjunto verde. Cosa que pocas veces hace este equipo. Y señores, pecharon los jugadores. Oiga, ustedes cuando vienen acá a Nacional, tienen que salir a ser campeones. Tienen que salir a demostrar el sueldo que se ganan. No pueden ustedes estar cinco años, se lo decían a Vladimir, sin ganar absolutamente nada. Y para mí, en parte tienen razón. Porque la inversión es mucha en Atlético Nacional. Este no es un equipo que lo arman para ser protagonista. Escúchenme usted. Este no es un equipo que lo arman para que haga una buena presentación. No. A este equipo lo arman para que sea campeón. Y si no es campeón este año, está en la obligación de ser campeón el próximo año. Y por tal motivo, se han tomado decisiones contundentes con la plantilla de Atlético Nacional. 11 jugadores. 11 jugadores dicen a Rivederchi. Adiós. A no ser que algo extraordinario ocurra. O que de pronto se cambie de opinión. Pero la lista que tengo es de 11 jugadores que abandonan el conjunto de Atlético Nacional. Y se los voy a leer a continuación. Y vamos a detallarlos uno por uno. El primero, Gerson Mosquera. Zaguero central espigado. Aunque ese muchacho Vergesio lo dejó en la calle. En el partido. Muchacho, en el buen sentido. Porque ya Vergesio tiene como 35 años. En Copa Libertadores. Pues Nacional ha hecho negocio con este muchacho. Y lo ha mandado al fútbol de Bélgica. Creo yo que el muchacho se va bien. Va al fútbol nada más y nada menos que del Guén. A ser compañero de Daniel Muñoz. Porque se dice que Carlos Cuesta sería nuevo jugador del Sevilla de España. Por eso este jugador llegaría al conjunto del Guén. Es decir que Nacional ya no contaría con este zaguero central. El segundo jugador que sale del verde paisa. Emanuel Oliveira. Central. Un pata brava señoras y señores. Que manpa dar pata y dar zapato. Eso sí. Muy flojito en la zona posterior. Muy débil este muchacho. Y lo más seguro. Es que regrese a la Argentina. Porque es que si usted es un jugador internacional. Ocupando cupo internacional. Este jugador tiene que rendir. Y la verdad es que el rendimiento de este muchacho es nulo. Es muy bajito y es poco. Otro de los jugadores que se va en la parte de atrás es Nicolás Hernández. Zaguero central que por momentos también lo hace como lateral. Se dice que este muchacho tiene pedido en el fútbol colombiano. Lo está buscando el Deportes Tolima, Millonarios, Santa P. Son los equipos que están interesados en este muchacho. Esperemos a ver Nacional qué dice. Pero tampoco quieren contar más con él. Se dice que el jugador abandonaría el equipo verdolaga. En las próximas horas. Otro de los jugadores que se va. Y ya pasamos acá al medio campo. Porque ya no hay más zagueros centrales. Ni bajas por lo menos en la zona posterior. Es Vladimir Hernández. Se dice que el centrocampista podría ir a Junior. O a Millonarios. La hinchada se metió con él. Le dijo Vladimir, usted ya hermano, ¿cuántos años acá en Nacional? Absolutamente nada. Lo mejor es que dé un paso al costado y se vaya. Se vaya por las buenas porque acá en Nacional ya no lo queremos. Lleva usted cinco años y no se ha ganado absolutamente nada. A lo que Vladimir está pensando la opción de irse a Atlético Nacional. Y vuelvo y le repito. Las ofertas pueden ser de Millonarios o de Junior de Barranquilla. Continuando con los jugadores que abandonan el conjunto verdolaga. Me encuentro a uno que estaba súper crecido. Se llama Alex Stick Castro. Eso mejor dicho, ese muchacho. Cuando regresó al Deportivo Cali luego del préstamo en el Deportes Tolima. Que si no le pagaban yo no sé qué millonada porque él era el nuevo Messi del fútbol colombiano. Hermano. Tenían que dejarlo ir. Se fue a Cruz Azul y yo lo dije. Este muchacho viene mal de Cruz Azul. Nacional lo mete en su plantilla pensando que era el Alex Castro del Tolima. Y resulta que este Alex Castro llevaba como un año sin jugar. Venía con un rendimiento bajísimo. Se come unos goles en Copa Libertadores. También en la eliminación del conjunto Atlético Nacional ante seguro de la equidad. Se come un gol increíble. Y por tal motivo este jugador no sería tenido en cuenta más por esta Junta Directiva de Atlético Nacional. Estepano Arango ya se había hablado días anteriores de que este jugador iría nuevamente a la Alianza Petrolera. Todavía tiene que desembolsar un dinero Alianza por él. Dinero del préstamo pero lo más seguro es que el jugador abandone. De momento está en la zona de Atlético Nacional. Tenemos que esperar a ver qué se dice. Si de pronto el profesor Guimarães piensa diferente. A no ser de que el profesor Guimarães tampoco continúe. Porque también está en duda su continuidad. Entonces apunte ahí al número 6. Este Emano Arango. Número 7. Deiner Quiñones. Jugador explosivo. Jugador que era picante. Jugador que corría. Y señores se perdió esa explosividad. Se perdió esa chispa. Ese muchacho se desapareció. Y se dice que su próximo equipo podría ser nuevamente el Deportivo Independiente Medellín. Que el profesor Bolillo ha pedido condiciones por el jugador. Y que Nacional estaría pensando en soltarlo. Que no quiere contar más con Deiner Quiñones. Jugador que lastimosamente hay que decirlo. No pudo demostrar su gran nivel en Atlético Nacional. Porque este muchacho era uno de los mejores jugadores del Medellín. Y no pudo demostrar eso. Número 8. Neider Moreno. Jugador también. Que no pudo demostrar su gran calidad. Porque calidad tienen en Vigado. Le oímos bastantes condiciones a las orejas. Y señores. En Atlético Nacional. No sé si de pronto. La rotación al principio. No se ha identificado con el esquema del profesor Alexander Guimarães. Porque yo no desconozco las cualidades de este muchacho. Y señores también a Rivederchi. Se dice que puede ir al Deportivo Independiente Medellín. Escúcheme usted. Don Neider Moreno. Condición tiene. Tiene que creérsela. Número 9. Gerson Miranda Candelo. Con Gerson Miranda Candelo. Se lo he dicho a usted. De todos los medios. De todos los motivos. De todas las formas. Que él nunca fue lateral. Él nunca fue lateral. A él lo bajaron improvisadamente. Ahí lo dejaron. Y por eso a veces cuando no rinden esa posición. Se le echa toda el agua sucia. En el Verde Pais han dicho que Gerson cobra caro. Que no es un jugador que haya marcado la diferencia. Y que por eso. Quieren rescindir su contrato. Y decirle adiós. Se dice de que Gerson Miranda Candelo. Podría volver al Deportivo Cali. Equipo del cual es canterano e hincha. Y que posiblemente. Ese podría ser el destino de Gerson Miranda Candelo. Otro jugador. Que la hinchada le critica. Absolutamente todo. Pero también hay que mirar el esquema. Hay que mirar el esquema. Aunque con el esquema y todo. Yo no puedo desconocer. Que se ha comido unos goles increíbles. Hablo del uruguayo Jonathan Alves. Le dicen el loco Alves. Este muchacho llegó como carta goleadora. Carta concreta. Del conjunto de Barcelona Atlético Nacional. Para que fuera el goleador nuevamente de la Copa Libertadores. Para que fuera un jugador determinante. Y lastimosamente ese muchacho. Y que decirlo así. Suene feo la palabra. Ese muchacho se ha comido muchos goles. Como decía por allá un paisano. Se come un moco con sangre ese muchacho. Hermano. Y la hinchada no lo soporta. Y cuando la hinchada Atlético Nacional. Te la tiras en contra y no te soporta. Pues vos tenés que decir adiós. Porque qué difícil es jugar con una hinchada en contra. Y las cifras goleadoras del loco Alves son muy bajas. Demasiado bajas. Y este muchacho Jonathan Alves sería el jugador número 10. Aparte de eso, cupo internacional. Y nacional le diría adiós también por su alto sueldo. El número 11. Escúcheme usted este nombre. Jefferson Duque. Jugador que sí, en cara, sale a decir en las ruedas de prensa que yo no sé qué. Que hace uno que otro gol por allá. Patriotas. O de pronto Alianza Petrolera. Pero cuando son los goles definitivos. Arruga. Arruga y se esconde. Y lastimosamente. También le estaría diciendo ya adiós al Verde Pais. Es un jugador también ya con bastantes añitos. Y creo que Nacional necesita totalmente un recambio en toda la zona delantera. Los jugadores que sí se van a quedar seguramente son Harlan y el Rifle. Eso téngalo por seguro. Estos serían los 11 jugadores que abandonan el conjunto atlético nacional. A eso le sumo que el profesor Alexander Guimaraes posiblemente también pueda ser reemplazado. Ya comenzaron a llegar hojas de vida. Y esta decisión la estará tomando la Junta Directiva esta semana. Para ver si el profesor Alexander Guimaraes, el costarricense, continuó o no. Continuó o no. Al mando del conjunto atlético nacional. No, dirigió la selección de Costa Rica. El profesor Alexander Guimaraes. Ahí me disculpan. No sé. Usted hincha, dígame. Dígame si de pronto está de acuerdo. Si hay uno de estos nombres que no le gustó que se fuera. Si cree usted que faltan nombres, hágamelo saber. Pero esta es la lista. Esta es una lista concreta de lo que se está manejando en la Interna de Atlético Nacional para que usted lo sepa. De una muy buena fuente la conseguí. Y se lo comento. No siendo mal le digo feliz día. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!